¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Buenos días, mis hijos! ¡Ven, acérquense! Les digo que se acerquen. Aquí están los nombres, señor presidente. Díganme, mis niños, ¿cuál es el problema que traen? Bien, alguien tiene que decirlo. Deben haber venido por algo, ¿verdad? Sí, mi presidente. Hemos venido por algo. Vamos a ver. Dímelo. Usted ha visto esa tierra. Ese campo con una enorme roca blanca en medio que queda justo al sur de Nenehuico. ¿Mi presidente, nuestra delegación? Ellos nos quitaron nuestras tierras. ¿Quiénes les quitaron sus tierras? Mis niños, cuando vengan a hacer una acusación así, asegúrense primero de que es verdad. ¿Quiénes les quitaron sus tierras? El poderoso gobierno de ahí. Es más grande que un reinado. Nos quitaron las tierras fértiles. Para dejarnos solo las colinas de rocas. Ya no podemos sembrar nuestro maicito. Sí, sí, es muy cierto. Ha puesto una cerca con alambre de púas. No hay comida ni para las vacas. ¿Conoce usted las tres casas que están a los pies de la roca blanca? Las quemaron ellos. Están plantando azúcar de caña en nuestra tierra para el maíz. ¿Tienen la prueba de que esos campos son suyos? Nuestro poblado fue construido en esas tierras desde tiempos muy remotos. Tenemos un papel dado por la corona de España y también un papel de la república mexicana. Bien, si eso es verdad, no tienen ningún problema, mis niños. La corte revisará esto y... y les enviaré a mi representante legal. Pero... deben buscar primero... los planos con los límites de los territorios fronterizos y... compararlos con los que han cedido y con las escrituras. Verifiquen sus linderos. Hechos. Hechos. Ahora, mis niños... debo atender a muchas otras cosas. No sé. No sé.